Acá dentro del party bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo con la boca y coloro Mientras al otro le mando fuego y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro le mejo sin disimulo, pa' otra gira que me sumo Tu mundo dentro del humo y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo